¿Te tronó el motor del carro? Gracias a Dios. ¿Te corríos del trabajo? Gracias a Dios. Porque usted no sabe si eso te va a dar una mayor oportunidad para adelante. ¿Te dejó la mujer? Gracias a Dios. ¿Ya no te van a dar tus hijos? Gracias a Dios. ¿Te quedaste sin caballo? Gracias a Dios. ¿Te quedaste sin ganado? Gracias a Dios. ¿Ya no te van a dar tu familia? Gracias a Dios. Te voy a decir algo. Mucha gente reza el rosario. Mucha gente va a la iglesia. Mucha gente le pide adiósito, a San Judita, a la Virgencita, a todo el mundo. Y muy bien por ello. Que tengan fe en algo. Pero hay mucha gente que no entiende lo siguiente. Que se queja de la vida sin darse cuenta que le pide a Dios. Y cuando le estás pidiendo a Dios y te quitas cosas, ahí andas llorando. Que perdiste a la mujer. Que perdiste el empleo.